Estamos con nuestro invitadaso, bravo, bienvenido, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Víctor, alias. Mister Micro. Mister Micro. ¿Por qué? A ver, el primero, el primero, ¿por qué Mister Micro? Bueno, yo creo que ese nombre lo adopté porque allá en México, cuando me fui a vivir para allá un tiempo, todos mis primos y tíos eran microbuceros y siempre se dice que un microbucero es el más fregón. ¡Ah! De ahí lo adopté. ¿Ese es el micro? Van echando carreritas al mil por hora. Oye, ¿tú qué? Buenos chafiretes. Sí, sí, sí. Pues el día de hoy les presentamos el arte callejero. Y vean, vean, el arte callejero está hermoso, divino. A ver, de este lado no sé si se alcanza a ver, si no déjame jalarlo un poquitito ahí. Allí en Berengues. Ahorita vamos a enfocarlos. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Silao TV? Muy feliz, ¿eh? Muy contento, güey, de que ahora sí que nos den chanza en estos espacios y poder mostrar lo que uno hace. Claro que sí, aquí en Silao TV mostramos el talento 100%. ¡Silao Wense! Es el talento y el arte, porque la mera verdad, ahorita que llegué, luego me quedé fascinado porque tenía unas fotografías, ahorita que Isla nos haga a favor de hacer un close-up. ¿Demostrar? La primera, ¿qué fotografía es? Bueno, la segunda ya no fue. Ese es un... Bob Esponja. Es un Bob Esponja. Me estaba comentando. ¿Puedes describir la pintura? ¿Dónde está? ¿Dónde? Esta está en Silao, ¿verdad? A ver, pláticanos, ¿dónde está esta para que la gente... Bueno, esta está cerca de mi casa donde vivo, es en el boulevard de Emiliano Zapata. Ah, ya. La colonia, supeña. Sí, fue para supeña, ok. ¿Por qué dibujar un Bob Esponja? Porque es como pegarle a la conciencia de la gente. O sea, tomas una imagen, pero no es lo mismo que ven siempre, sino que le agrego algo. Lo diferente, lo diferente que te identifica a ti, sobre todo. Así es. Bueno, pues por aquí tenemos otra pintura. En lo personal, haz de cuenta que yo he visto, ¿cómo se llama? Grafitis, y ya no son tanto grafitis. Es arte de chavos que tienen un talento, pues, oculto, que tratan de externarlo. Y la mera verdad, me daba incluso hasta coraje cuando llegan y se los pintan otros chavos. No sé si sea por envidia, porque les mandó su abuelita, pero la mera verdad, esto no se hace. O sea, ellos están invirtiendo su tiempo, su dinero, su talento en esta parte, y hay gente incluso que hasta los contrata para hacer este tipo de esculturas. Platícanos, Víctor, ¿dónde has ido tú, aparte de pintar murales, que te has presentado? Bueno, pues casi varios estados del Distrito Federal, Salamanca, Irapuato, acá en Valle de Santiago. Bueno, en casi todos los municipios de aquí de Guanajuato. Ahora sí que me gusta ir a eventos, pintar, mostrar lo que hago. Y de hecho, la gente siempre me decía, no, pues, ya madura, deja de hacer eso. Y yo digo que es al contrario, madurar es hacer de corazón lo que te gusta. Exactamente. Sí, la verdad, sí. Pues, por aquí estamos viendo el torito. El torito representativo de Silaba Verde. Ahorita tú lo traías mejor, póntelo. Yo lo traía y díganme que me combina, me combina con mi vestuario, chequen, chequen. Ay, sí, muy floripondio. Anda, muy floripondio. Espérenme, 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 que no sabo bailar bien. A ver, espera, 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 espera. Ah, mira los cuernos. Se me quedaron, se me quedaron un 20, se los quité al toro. ¿Cuánto tardaste en tapizar este torito? Porque vemos que tienes muchas. Bastantes imágenes. Las recortaste, las hiciste a mano. Sí, es un colás. Un colás del torito. Un colás del torito, sí, representativo de aquí de Silaba, pero ahora sí con mi estilo. Qué padre. Muy estilo, ¿eh? Se ve muy padre. Está muy padre el torito. Totalmente diferente. Aquí abajo tenemos una pintura, ¿es qué, al óleo o...? Es pintura de aerosol. De aerosol. De aerosol. Sí, aplicada con pincel. ¿Qué pintura es, muchachones? Este es un artista musical. ¿Es esta aquí enfrente? Sí, de los años ochentas, noventas, es Tupac Chacur. ¡Tupac! ¡Ya sale el pack! Uno de sus fans, ya lo tenemos aquí. Sí, fue un ícono que representó ahora sí que el kick-off de los negros. Y después lo adaptamos aquí en México nosotros. Si alguien ahí en casita nos está viendo, quiere saber algo más de Mr. Micro, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, porque de repente, pues aquí... ¿También haces rótulos? Sí, pinto de todo. Además, también rotulista para su negocio. Aproveche, aquí está. Todo lo que tenga que ver con pintura, aquí está. Micro, claro que sí. Sí, me pueden contactar por decir en Instagram, aparezco como Mr. Micro, y en Facebook aparezco como Micro Micro. Micro, Micro. Micro, así es. ¡Mik, mik! ¡Mik, mik! Oye, la verdad yo sí me quedo sorprendido, pero ¿cuál es lo que te distingue a ti? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues a mí me gusta pintar de todo, pero hacerlo bien. O sea, no nomás pintar por pintar, o nada más ir a pintar y cobrar, no. Te gusta pintar y que tenga el significado, que te identifique. Si no, uno tiene caso perder tiempo y dinero en pintar. ¿Y como cuánto andas cobrando? A ver, niño, niño, niño. Eso no se pregunto. ¡Niño, no! Pues es que voy a promocionar. Precios, precios accesibles. Sí, precios accesibles. Al mencionar que vio a microvencilado.tv. Déjame decirte que la otra vez. Dice, recalarte lo que cueste. Hay muchas experiencias que nos pasan. Sí, sí, sí. En un día habitual, así, llenando con los compas, fuimos y contrataron a uno de mis primos para hacerle un adorno a una muchacha. Entonces, pues, cobró una cierta lana y que le dijo, me vas a cobrar tanto por eso. Y a lo que mi primo le contestó, no te estoy cobrando lo que voy a hacer, sino lo que he aprendido para poder hacer. Claro. Entonces, eso es lo que se cobra, señoras y señores. Es el que quiera azul celeste que le cueste. En Facebook, ¿tienes Facebook? ¿Cómo te encontramos en Facebook? Como micro, micro. Micro, micro, micro. Es que quiera que lo repitiera. Micro, 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 micro. ¿Algún número de teléfono donde te puedan contactar y digan, no, pues, me gustó su arte? Este, pues, vamos a contratarlo. Ok, el teléfono de WhatsApp es 472-108-2696. ¿Otra vez no lo puedo repetir? 472-108-2696. Ahí es donde me pueden contactar. Ok, bueno, señoras y señores. Mira, ¿verdad? ¡Qué padre! ¿Alguna vez has pintado estando triste? Sí. ¿Y qué pintaste? Una vez que estaba triste, pues, ¿qué sería? Pinto algo alegre para cambiar mi estado de ánimo. ¿Y cuando estás alegre? Pinto algo más alegre todavía. Pues, bueno, es lo que los artistas nos enseñan, a siempre ver la vida bonita, de colores y con alegría. Este, aparte de las, ¿cómo se llama? Esculturas o arte que nos trajiste, ¿dónde podemos encontrarte? Por si alguien en casita dice, ¿sabes qué? Quiero algo representativo, me lo quiero llevar para un regalo o para tenerlo en su recámara. Pues, igual, ahí en el teléfono que acabo de dejar o en las páginas de Instagram o Facebook, ahí me pueden contactar y ahora sí que ha pedido, lo que sea. Claro que sí. ¡Qué padre! Ahí les dejamos el contacto nuevamente. Es Instagram, este, aparezco como Mr. Micro. Ajá. Facebook, aparezco como Micro Micro. Y el teléfono es 472-108-2696. Anótenle ahí en la libreta que no la pierdan. Y si a ustedes les gustó, pues, díganos ahí en los comentarios porque ahorita en unos momentos vamos a mandar los saludos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias. Chudder Sock Music Chudder Sock Music Chudder Sock Music Chudder Sock Music